Es la tijera que usa él, dice para cortarlo la grama Denos una demostración a ver como la corta usted Allá hay más gramita Porque le digo, aquí estamos cerca de la música ¿Cuántos años me dijo que tenía usted? 55 años tiene Pero mira que es una persona de ejemplo que le enseña a uno Eso es lo que me dijo una persona de Estados Unidos a mí Este es un ejemplo para uno Yo voy cortando la grama que lo hace por rato Se cansa, va Sí, sí, es cierto Eso es lo que digo yo, que a veces uno que tiene sus extremidades buenas A veces solo, ay pereza Solo espero, sí Es bueno que descanse también cuando pueda, va porque no Me pongo este trapo aquí Para que no me haga Cayos Sí, cayos o ampollas Dice que él se pone ese trapo ahí para que no le haga ampollas o cayos, como quieran llamarle O para que no causar una herida en su bracito Miren como se lo envuelve Miren como se lo envuelve Y ahí le está dando la demostración a él, ya que todos podemos hacer las cosas con buena voluntad Y conforme a Dios le da la oportunidad Miren Es increíble Miren amigos, pues es un ejemplo Que él nos da Y la verdad pues No es fácil hacer estas grabaciones Porque si se siente en el corazón Se siente un nudo en la garganta Porque al ver personas así que Con fuerza, luchan Se ganan sus dineritos pues Con sus propios esfuerzos Miren que Esa es una motivación para aquellos que Que andan en la calle Robando Quitándole las cosas a otras personas Ya que no me meto con nadie Yo, pero Ese es un ejemplo Que 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 no Lo está dando Y ¡Suscríbete! 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 Ya, no encargo no puede ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 por el tiempo que nos enseñó le voy a pagar, porque la verdad es un esfuerzo grande que se hace se siente algo aquí, se siente esta jique la verdad pues me acabo sin palabras antes pero bueno de todas maneras hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el intento a sacar lo que uno siente bueno pues dice que a mi me mandaron desde estados unidos pues me mando un señor este un guinero gracias a raul ramos y a su esposa que están en california y me dijeron anda dejarle un regalo a los chistitos y también a Yanira Dama que ella es de Santa Catarina Mita de Cantocha me dijo yo quiero ayudarle también a los chistitos entonces ahora pues venimos nuevamente hasta acá a Ipala a poder venir a dejarle esta colaboración y esta ayuda que Dios ha tocado su corazón y es bonito verdad porque Dios pues le da a ellos ese noble corazón para que ayuden así como usted verdad yo los felicito ante Dios por todo lo que hace yo no estoy aquí yo no estoy aquí yo tengo conmigo yo tengo conmigo para que para que me perdas la verdad en el esfuerzo que te hace para que para que a mi madre me ayude hermano yo tengo conmigo yo tengo conmigo la verdad es que yo no yo tengo conmigo conmigo con el esfuerzo que te hace pero Dios me voy a me va a recompensar y estas personas como se llama el señor que tenía conmigo yo con la con la con la con la con mucho a ellos, que yo me entendía, que yo me guarde, a donde ellos se encuentran, en cual yo estoy perdido, estoy enfermerado, porque en este tiempo en que estamos viviendo no es fácil, nada más, que yo me guarde, y que Dios les va a recompensar, y ese gesto de jardín, para mi persona, y también las personas, que le ayudó a ver, y ayer también a él, también va, una persona que no me diga su nombre, pero son personas que están allá, pero que no digan mi nombre, pero dale esto de mi parte, porque Dios, así como le da a uno, pues, no hay que compartirlo. Que yo le entendía, va, a estas personas que uno no conoce, a pesar de que no lo conocen a uno, va, y ellos tienen ese gesto de amor y cabines para uno, va. Bueno, pues yo le voy a hacer la entrega también, y dice él, que él está agradecido por el doble gesto que hacen con él, porque él dice que no se espera eso, pero gracias a las personas que han colaborado con él, así que yo le voy a hacer entrega de 550 quetzales, que, 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ahí yo le hago entrega a don Chusito, pues, usted sabe lo que hace con él, y la verdad, pues, como le digo, va, lo felicito por todo esto, así que estamos para servir cualquier cosa, ahí estamos para echarle la mano, no lo hacemos esto por propaganda, o para que causar lástima, ni nada, sino que hacemos esto porque si la gente quiere ayudar, lo puede hacer, aunque tal vez no por medio de mí, pueden venir a buscar, está como a un kilómetro de aquí, de, entre Chiquimula y San Luis de Jirotepeque, ahí se cruce, pueden venir a buscar este parquecito, donde están, creo que aquí era la terminal vieja, acá era la terminal vieja antes, aquí en Chimala, aquí lo pueden buscar a él, y ya saben, pues, de todo corazón, muchas gracias a las personas que han colaborado con él, y también a las personas que han visto los videos, y también a los que dan el me gusta, así que, de todo corazón, muchas gracias a todos, así que, don Chusito, gracias por todo. Bueno, pues, don Chusito, así que yo me despido de este, de este video, y primeramente, Dios, si alguien quiere colaborar más con usted, yo voy a venir para acá, y va a ser un gusto para mí, volverlo a ver, y echarle la mano a lo que yo pueda. Bien, Dios mío, me agradezco mucho por su, por su trabajo, por su, por su trabajo, para mi persona, va, yo les agradezco, va, por si, yo no, la verdad, yo no me lo creía, va. ¿No se lo creía usted? No, no me lo creía. Sí, como yo le digo a él, va, vamos, le digo a mi compañero, vamos, le digo yo, fíjate que le tengo un regalo a don Chusito, y hice lo posible por venir otra vez, ¿verdad? Porque, la verdad, pues, está retirado, pero, como dice la voluntad, mueve montañas, y a donde quiera, pues, que esté esa persona, uno hace lo posible por llegar, para, como dicen, a veces, otras personas, pues, tal vez no hacen eso, pero uno, bueno, yo de mi persona, hago hasta lo imposible, ve que me, el primer día me costó encontrarlo, pero, dije yo, lo voy a encontrar, porque lo voy a encontrar, y como le digo, la voluntad es la que, hace llegar a esas personas, ¿verdad? Sí, sí, el primer día, cuando yo lo vi con el costalón encima, que el costalón, pues, es bien grande, y yo, ahí tengo el video, yo lo voy a subir también, y para que lo miren la gente, que ese día lo grabé desde el carro, pero me bajé a decirle, mire, quiero sacarle un video, y me dijo él, está bueno, sáquelo, y así, mire, que ya llevo tres videos con este, ya va, y como lo hagamos, va, no, no lo hacemos esto por otra cosa, simplemente porque usted en verdad necesita las cosas bueno pues don Chucito así que muchas gracias entonces y ahí lo vamos a seguir buscando siempre así amigos pues gracias a todos y gracias a don Raúl Ramos, a su esposa a Yanira Damas de ahí de Santa Catarina Amita conocido más como Catocha así que ya hicimos la entrega de su donativo y de mi parte pues muy agradecidos que Dios los bendiga y gracias por esa colaboración que hicieron con don Chucito así que muchas gracias, me despido de ustedes amigo Paul Hombroso hasta la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video